El teatro como referente de la intensa vida cultural de la ciudad fue el lugar elegido para la entrega de los segundos premios de la cultura, con los que el Ayuntamiento ha reconocido la trayectoria y labor de 10 colectivos totalmente implicados en el objetivo de que Marbella sea también conocida como un destino cultural. Tenemos que reivindicar esa parte cultural de Marbella que tanta riqueza aporta, no solamente nuestro patrimonio, que es mucho el patrimonio histórico cultural de la ciudad, sino también las numerosísimas asociaciones que trabajan en favor de difundir la cultura y hoy es una prueba que se le quiere dar por parte del Ayuntamiento, pues darle las gracias, animarles a que sigan trabajando en favor de la cultura y sobre todo que lo hagan codo con codo con la ciudad y con el propio Ayuntamiento, que también nosotros tenemos un especial interés en que Marbella sea una ciudad que no solamente tenga una proyección internacional por lo que todos sabemos, sino también por ser una ciudad donde se puede disfrutar de la cultura con mayúsculas. Diez galardonados, diez trayectorias diferentes y un objetivo común, fomentar la cultura en Marbella. El próximo mes de abril cumpliremos 19 años, tiempo de sobra para que hayan sido los propios exponentes, los que hayan elevado a la categoría de excelente esta asociación cultural. Representa para nosotros un compromiso de mantener esta excelencia de calidad que venimos desarrollando y que compartimos no solamente con la ciudad de Marbella, sino hoy en día contamos con un público muy amplio, sobre todo en esta temporada de conciertos. Y seguimos creciendo. Solo en lo que va de año han entrado cinco socios más y esperamos que siga la racha, porque cuanto más crezcamos, más podremos seguir contribuyendo a que también siga creciendo la cultura en Marbella. En la medida de lo que humanamente podamos, estamos con el Museo del Grabado español, yo creo que casi desde que se creó, y estamos con el órgano, estamos con los niños, estamos en el tema social, que los tengo aquí en mi corazón. Esperamos poder continuar por mucho más tiempo. Muchas gracias a las autoridades municipales por este reconocimiento, seguramente inmerecido, de los vecinos que nos han acompañado estos años. Nuestro mayor empeño es que todo el mundo lo conozca, poner en valor esa historia que tenemos ahí, que el pueblo de Marbella tenía olvidado. Tenía, digo, porque desde que nosotros andamos por esos caminos, los vamos abriendo, la sierra se ha llenado de gente. Libro de papel, las últimas lecturas que he hecho y las últimas investigaciones le quedan muchos años por delante. Y así esperamos que a los que nos dedicamos a él, desde cualquiera de las perspectivas, desde la escritura, la lectura, la edición, su venta incluso, pues vamos a tener mucho tiempo para disfrutar de él. Va a ser un buen año, vamos a tener otras tres becarias, o sea que van a ser once becarias en cinco años de existencia. Tenemos unos sesenta y tantos socios actualmente y queremos seguir trabajando para la fotografía. Somos aficionados todos, a ellos nos gusta y solemos realizar exposiciones. Por eso animamos a todos a seguir trabajando para crear. Con cimientos fuertes, un futuro dedicado a una actividad que, bien gestionada, puede favorecer en mucho a nuestra gente. Ya han sido premiados una veintena de colectivos, pero estos galardones continuarán en el tiempo. El año pasado le dimos los premios a diez asociaciones, este año se las damos a otras diez. Aún quedan, lo que significa que hay mucho y muy bueno en Marbella y que realmente hay un trabajo muy intenso de mucha gente trabajando en distintos ámbitos de la cultura, en teatro, en música, en foros de debate, en fin, en cantidad de aspectos culturales. Una noche de agradecimientos y un compromiso común de seguir trabajando para que la cultura continúe enriqueciéndose en Marbella.